Mi nombre es Gustavo Ángel Castro Herrera, vengo de la Asalada, municipio de Turicato, Michoacán y escutí el violín porque fue el que me gustó, el que me llamó la atención más de todos los instrumentos. Yo soy Charlie Seren Murillo Herrera, soy de la Asalada, municipio de Turicato, de Michoacán y yo escutí el violín porque es música tradicional y me gusta cómo se oye. Yo soy Ciro Michail Murillo Herrera, tengo 16 años, soy de la Asalada, municipio de Turicato, Michoacán y me enseñan todas las noches porque me atanjo. Yo soy Ángel Caray Barajas Cortés y tengo 12 años y agarré la vihuela porque fue el primer instrumento que tuve. Yo soy Ángel Caray Barajas, tengo 16 años y mi gusto por la vihuela fue porque conocí un mariachi que traía una mujer que tocaba la vihuela y me empezó a llamar la atención, por eso es que aprendí a tocar la vihuela. Bien, aquí está su representante que es su papá. La niña comenzó a los 7 años, tenía 7 años, los niños por aprender el taller de música en la escuela primaria que es una escuela integral por parte del sindicato de maestros de Michoacán damos talleres por la tarde en la escuela y ella al escuchar estudiar a los niños y que ellos no cantaban ella fue la niña que se aprendió todo el repertorio y todas las canciones ellos por tocar el instrumento no podían cantar, no podían aprenderse la canción entonces no podían hacer las dos cosas y la niña al estar escuchando solita ella no estaba en el taller pero allí los escuchaba estudiar, estudiar fue la que organizó y hizo el grupo, es el alma del grupo porque si ella no es la que los dirige es la que la sigue con la letra, se aprendió todas las canciones entonces ellos son los que ella los dirige, si ella no va pues no hayan que cantar si entonces vamos a darle un break a la niña y este en lo que se recupera mientras vamos a presentar a los compañeros bailadores porque les gusta el baile porque andan acá en Guadalajara y donde han participado, por ahí les faltó recientemente acaban de representar al municipio en Huetamo y en Caracuaro y en mayo fueron a Córdoba, Veracruz, Alzón, Jarocho, también un evento como este ahora nos invitaron a los 15 años de la feria del mariachi tradicional y tenemos desde el jueves aquí, mañana es la clausura allí en el teatro de Goyal y esperemos que estén allí para, va a estar saturado pero esperemos estar allí en la clausura y pues estamos a gusto en Guadalajara, nunca habíamos venido la primera vez pero que bueno que venimos aquí a apoyar a los compañeros y a eso venimos a disfrutar a recorrer y a conocer, si entonces dejamos a los niños que se presenten, bailadores aplausos y gracias porque me faltó ni por mi papá Yo soy Arona Andrés de Mendoza Sácega y bailo porque me llamó la atención y desde chiquito a los 7 años empecé a bailar. Yo me llamo María Estrella Tuna Llano y a mí me llamó la atención bailar en la tabla porque veía mujeres que bailaban y me empezó a llamar la atención. Bien, vamos a echar otro zonecito que es nada más tocadito mientras se recupera la niña. Se llama El Gusanito, es de acá de la región Purépecha, esperemos que les guste. Gracias. 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 Gracias.